Hola primicos, nuestros amigos de FlexiSpot nos han enviado una locura de mesa, os presento la mesa Elevable E7, la verdad hace tiempo quería tener una mesa de este estilo, a la hora de hacer algún unboxing o simplemente ajustar la altura de la mesa para jugar más cómodo es una gozada, esta mesa alcanza más de 120 centímetros de altura y aguanta más de 120 kilos, así que puedes hacer con ella una infinidad de cosas, con un simple botón puedes subir y bajar la mesa es totalmente estable, está hecha de acero al carbono por lo que esta mesa le da para muchísimo tiempo, la tenéis en diferentes colores así como el tablero en mi caso lo cogí gris y se ve amazing, me gustaría haberla mostrado con mi nuevo setup pero todavía no comenzó la obra así que toca esperar, la mesa trae su propio gestor de cables así que no quedará ningún cable colgando, de todos modos FlexiSpot han sido tan amables de enviarme una canaleta y un gestor de cables, teniendo en cuenta que soy streamer y uso de ordenadores, tres monitores y un sinfín de accesorios para mi trabajo, tengo un jaleo de cables que ni os imagináis, pues con esto mi problema estará resuelto, os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces de estos productos, echarle un ojo que merecen la pena, quiero agradecer a FlexiSpot por esta pedazo de mesa que de seguro será la solución a muchos de mis problemas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene Thompson bro Uy si, tiene Thompson, ¿y este? ¿Lo han matado? No, he matado a uno por detrás Acaban de poner Mario ¡Bro, Thompson nueva, eh! Toma, llévatelo ¿Qué hacen ahí en reunión? Toma, llévatelo todo Van a abrir, ¿eh? Pues ya va Bro, ¿y vuelven a abrir? Sí, 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 que va a abrir otro, ¿eh? ¡Slave! ¡You guys are monsters! ¡Philip, ¿pasa eso? ¡Qué triste, bro! ¡Que son unos monstruos! Me mata Me ha matado, me ha matado Guille, corre, corre, que tengo un motopico ¡Corre! Ni lo he visto, corre, 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 bro ¿Me remata? Van a lootear los tíos estos de... ¡Corre y matarlo, bro! Que no me quiten el motopico Me ha tirado, hermano Muerto, muerto el ratbull Ya mi cuerpo yo No lo sé, yo he visto un lobo también, ¿no? Va, el tieso, para allá, ¿eh? ¿A dónde está el cuerpo? Muerto el de la base Yo tengo que ir a descargar, llevo mucho Madre mía, ¿cómo está esto de tieso, bro? ¿Qué es esto? Bro, que se nos han ocupado ahí al lado Ocho balas, me toca volver, me toca volver, bro Ocho balas Oye, ¿unas hidros cayendo cerca de casa o es al otro lado? Es al otro lado Me disparan Voy para allá Ayuda, lo tengo aquí Vale Estoy muerto Estoy muerto ¡Piedros, bro! Me han matado, ¿eh? Dos Están al otro lado de la isla, bro Los veo, se van ¿Vivirán ahí o habrán ido a Farmer? Pues voy a perseguirlos, bro Como iban ahí Mamá La que les va a caer Los veo Doble motion aquí Con Thompson, ¿eh? Se vienen, vienen tres, vienen tres de la isla Vienen tres de la isla Vale Madre mía, estoy rodeado de tieso, hermano Esto es increíble Me ha dado uno por la derecha Ney Buena Tengo detrás mío un ejército de tieso Ney Bro, me inflan, ayuda Doble, gita Uno Te puse uno nadando por veinte Por veinte Tienes uno ya en la casa Doble aquí Te pusea ¿Muerto? Buah, me infla, bro Es que no tengo bala, bro Me han hecho gastar bala los de aquí Son un montón, ¿eh? Otro hit, doble hit Mocha, mocha, mocha He muerto, bro Estoy aquí contigo, Toro Bro, estás muy loco, ¿eh? Me estoy curando, ¿eh? Bala de sobra Tiene bala de sobra, ¿eh, Tommy? Cuarenta, cuarenta, bro Tengo tres Toma Me sirve, me merci ¿Eres tú el que viene? Sí, nosotros estamos detrás contigo aquí Bro, que me sale directamente apuntando arriba, tío Me han matado Tengo todo el farmeo arriba, muerto, ¿eh? Ah, que todavía no habéis puesto la puerta en el garaje de atrás Ah, yo que sé Madre mía, bro Bro Me he calentado Venís conmigo Ojar oscuras ¿Vos venís? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde va? A buscarlo Y a encerrarlo en la puerta a su casa Sí, creo que sí Sí Se han cargado alguien aquí, ¿eh? A un tío con arco Sí, sí A un tío con arco Van a matar ¿Lo matan? Vale, he matado uno No he cargado, tío, bro He matado uno Lo cagas de lobo Muerto Llevan mucha mierda, ¿eh? Dos Thompson Vale Me matan Creo que muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto Voy pa' allá, bro Uno aquí, uno aquí Neylan, aquí, aquí En las piedras Detrás mía En las piedras, chica En las piedras Me dispara Me tira Voy a ver si me puedes levantar Me pego de las piedras Mocha Vale Estoy aquí Están dos, bro Tres Dos tíos Y uno equipado Vale Ves levantándome ya Puteo He matado unos pool ahí en la roca, ¿eh? Vale De lobo Madre mía, no coges los equipos, bro Yo creo que sí Es muy cerca Es muy cerca, muy cerca a ti Eso tíos Mocha muerto, creo, ¿eh? Buena, buena, buena Sí, sí Te levanto ¿Está aquí otro? Equipado Muerto Buena, te sigo levantando Toma lo que me tengo que curar a vendas Toma, toma Dos jeringas Vale Tiene el de la Tommy Eh, tenéis que lutar aquí Eh, vienen Vienen Tiesos Eh, craftándose las balas Llevo dos armas ¿Puedes lutar aquí? Eh, sí Voy Balas que tiene Dios, les llevo Vámonos Yo llevo Tres Tommy y un Semi ¿Qué? Ahora vamos a buscarlos Hay que ver dónde viven Y los petamos, bro No, si son estos, ¿no? Yo creo que estos no son los de antes, eh El tieso que han matado con la Tommy Estaba Tenía pólvora y metal O sea, que se está craftando las balas Pero yo creo que no son los de antes, eh Tengo una hola La voy a prender del Tiri, bro Vamos a ver dónde viven, bro El que venía con la Tommy Venía craftándose las balas Y venía a dirección Por Como por abajo Por el sur Por su derecha, más o menos Ellos viven en la casa que hay allí, ¿la ves? Yo creo que viven ahí Los de antes Si los estábamos matando Y seguían disparando Vamos a dipearle un par de puertas Que como tengamos la suerte Y nos quedamos 1 o 2 Volvemos con 60, 70 explosivas, ¿sabes? Está cerca en un momento Y las crafteas Demasiado silenciosa Cerradura Demasiado silenciosa Para Para ser 5, o sea Y tiene que ser estado abajo, bro Y ahí al fondo veo uno en el techo En otra casa ¿Será en eso? Es un arte Sí, tío Sí, sí Vení, vení Y me guste ahí ¡Entra, entra, entra! ¡Son dos! ¡Entra! ¡Bro! ¡Me matan, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¿Hago tiempo o me voy? Te van a salir todos a la vez, bro Voy a intentar ir Pero te van a salir todos ¿Tenemos barcas, Guille? No, tío ¿Le echamos huevo y vamos mini? Bro, son dos puertas Son dos o tres puertas Si estamos dentro Son dos Literalmente abriéndolas arriba Estamos dentro Vamos en el mini, Guille ¿Está matado? Joder Vamos a campear a fuego Bro, me he dejado He matado un full chapa Y he dejado otro uno de vida, tío ¡Qué pena! ¿Qué, queréis arraidar los de una? Bro, es que no es nada Pues traeros los grades Traeros los grades O sea, dentro le he visto yo Todos los cofres Por la ventana Pues toma Toma, te lo dejo aquí Ve haciendo Toma Ve haciendo pólvora Vamos, Guille A traer low Para jeringa Se ve más de una linterna dentro Vale, han subido un piso, ¿eh? ¿Eh? Pues nada A matarlo Y espera el momento, bro ¿Vamos? Ve la linterna Vamos, vamos Dale, Nate Me mata, me mata Creo que he fallado, bro Pillo el chapa, ¿eh? Ha de falta uno en la puerta abajo ya, ¿eh? Yo tengo pa' petar Yo estoy abajo Vale Estoy recargando ¿Le petamos con dos cojones ya? Va ¿Petas tú primero y después yo o a la vez? A la vez ¿Punta? ¿Le he dado? Ha entrado esa piña, sí ¿Qué hacemos? Está open, ¿eh? Está open Hay que entrar, bro Te tiro el próximo asiento Me meto yo, si queréis, ¿eh? Me van a matar nada más tirarme No hay nadie No hay nadie No hay nadie Peto, ¿eh? Espérate, Neylan Sube, sube, sube Tiro dos sacos Me ha tirado, me ha tirado, Neylan Tírate, Neylan Tírate, métete, métete Levántame Abre aquí No No, tío Cómo lo han hecho, bro Pero Qué listos, bro Qué listos, tío Lo han hecho muy bien Guille, si te tiras la opción ahí Uno muerto Te falta otro, te falta otro Apunta sacos, bro Entonces ¿Estás matado? Sí, sí, sí Segundo try Vamos a hacer otra vez explosiva Bro Yo voy a espallar con escopetas Adas por culo, ¿eh? Hay que quemar Deberíamos de poner un campón ya Y poner los hornos grandes con metal y azul Qué molos Vamos de ruina Nos aprendemos los pepos Quemamos y los petamos en condiciones Eh, chavales Tenemos una opción Y a mí me gusta esa opción Opción A No, no Es la opción que hay Intentá sacarlo en la rulé He comprado el low y un motopico Para volver Y para poder ir a farmear ¿Qué os parece la opción? Ah, compro el motopico y el low Solo para convencernos De tirar Es que no nos llega, bro Hay que duplicarse ¿Me duplico? Duplica Duplica, duplica Al 20, bro Le acabo de tirar al 20 Y al 10 20 y 10 le acabo de meter, amigo mío Pero me queda, ¿eh? No le echo al in Ahí, ahí, ahí El 20 No El 1 Vale, el momento de la link El 10 Por... Por... ¡Pum! Pero no ha ganado mucho 1200 tengo Oh Bueno, ya tiene más Vale Bro 3, 5, 20 3, 5, 20 Mil al 1, ¿eh? Mil al 1 Es que han salido 2 a 1 Y después el 10 Le tiene un K al 1 ¿Tú confías, bro? Métale un K al 3 Bro, es mucha jugársela 500 al 3 500 al 3 500 al 3 Si te ríes, bro ¡Por favor, 3! ¡No! Ha tocado el 1 ¿Has visto? Te lo he dicho Mil al 1 Vale Uh, ese 20 Uh, no llega Pero... ¡Ese 5! ¿Lo tengo o no lo tengo? 500 de Scrap Uff 20 Y 3 Esos 500 al 3, ¿eh? 20 y 3 Sí Por favor Por favor Por favor ¡Eeeh! ¡Oh, no! ¡Qué mil ha dado! ¡Qué mil ha dado! ¡Qué mil ha dado! ¡Qué se ha equivocado, bro! ¡Qué tal 1! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡2.300 de Scrap! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recógeme! ¡2.300! ¡Hada el 1, bro! Y me ha contado el 20 Nelan, tú tienes solo la explosiva, ¿no? Pues le voy a tirar yo Te digo cuánto tengo en lanza, Pepo Vale Eh, eh, me parece... Me parece de terrorista Pagar por la MP5 500 de Scrap, ¿eh? Tengo el Pepo 1.325 Se consigue, bro Hay 400 ya de Scrap Si quieres voy otra vez a la ruleta No huela, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 2005 Abrele pa' ustedes Lo de 2005 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!